Mañana viajo en un rato a Canarias, voy a estar un par de días y el objetivo fundamentalmente es evaluar la situación y por supuesto recoger las propuestas que nos formulen desde el Gobierno de Canarias con el compromiso de estudiarlas y desde luego de dar soluciones en cualquier caso. Primero vamos a evaluar la situación, vamos a escuchar las propuestas y continuaremos trabajando en ellas.